La canela y sus propiedades curativas. La canela es una especie muy utilizada en la cocina, que además presenta acción antibacteriana, antiviral, antifúngica y antioxidante. Se trata de un producto natural que ayuda a estimular las defensas del cuerpo, entre otros muchos beneficios. La especie se obtiene de la corteza interior de un árbol llamado cinnamomo. El proceso de elaboración se realiza cortando los tallos del árbol, extrayendo después la corteza y dejándola secar. Luego se forman tiras buscando que tengan la forma de palitos. También se puede machacar para obtener la canela en polvo. ¿Cómo usar la canela? Las partes utilizadas de la canela son su cáscara, encontrada en los supermercados en forma de palo de canela y en aceite esencial que puede ser comprado en las tiendas de productos naturales. Una forma popular de aprovechar los beneficios de la canela es usarlo como condimento para las carnes, pescado, pollo y hasta tofu. Para esto basta con moler dos unidades de anís estrellado, una cucharita de pimienta y una cucharita de sal gruesa junto a dos cucharaditas de canela. Guardar el condimento en la nevera y así poder utilizarlo para cualquier ocasión. Otra manera bien popular es el té de canela. Para prepararlo, coloque un palo de canela en una taza de agua hirviendo, dejándolo reposar durante 10 minutos. Después, se debe consumir hasta 3 tazas por día antes de las comidas. Espolvorear una cuchara de canela en polvo en la ensalada de frutas o en los cereales de avena son óptimas estrategias para bajar naturalmente la glucosa de la sangre, siendo útil para el control de la diabetes y para adelgazar. Beneficio número 1. Anti-edad Descubre los beneficios de la juventud de la canela añadiendo media cucharadita de canela en polvo a tu dieta diaria. La canela está considerada como uno de los 7 principales antioxidantes naturales por su alta concentración de nutrientes. Su capacidad de proteger las células del cuerpo no solo tiene implicaciones para ayudar a reducir el paso del tiempo, sino que también protege nuestra piel de los agentes externos que la estropean como la contaminación. Puedes consumirla con aplicación externa para que contribuya a prevenir el envejecimiento prematuro. Número 2. Huesos sanos La canela es una gran fuente de calcio, contiene antioxidantes, minerales y agentes anti-inflamatorios, por lo que si hablamos de mantener huesos fuertes y una vida saludable, nada mejor que esta gran amiga para conseguirlo. Prueba con una taza de té de canela al día o directamente aplicando el aceite de canela en las articulaciones. Puede ser tu aliada para ayudarte a reducir el riesgo de tener osteosporosis y afecciones inflamatorias. Número 3. Combate el acné Otra razón más para añadir la canela a tu dieta es que ayuda a tratar el acné. Gracias a sus propiedades antibacterianas y antimicrobianas, ayudan a suavizar y limpiar las impurezas de la piel. Puedes prepararla como una mascarilla facial. Tan solo tienes que mezclarla con miel y dejar que actúe durante 15 minutos para después retirarla con agua tibia. Una buena medida ante una gripe, resfriado o cualquier afección respiratoria, es agregar unos gramos de canela al té o directamente preparar una infusión de canela y jengibre fresco. En estos estados, la canela ayuda a bajar la fiebre, reducir la tos y levantar el ánimo. A su vez, las propiedades antibacterianas y antiinflamatorias ayudan a salir con mayor rapidez de estos cuadros. Consumir canela para los resfriados no te producirá el fastidioso efecto somnoliento de los medicamentos, gracias a la gran cantidad de vitaminas y minerales que posee. Número 5. Sirve como coadyuvante contra el pie de atleta. El aceite esencial de canela, por sus propiedades antifúngicas, se utiliza en el tratamiento de los hongos en los pies. Sobre el pie afectado, previamente lavado y seco, aplicamos el aceite y cubrimos con un calcetín para que actúe durante la noche y no manche las sábanas. Además, funciona como un desodorante natural para pies. Número 6. Apoya en la pérdida de peso. La canela no consigue reducir el exceso de peso por sí sola. Cabe recordar que un peso saludable es la suma de varios factores como una alimentación saludable y la práctica regular de ejercicio físico. Sin embargo, debido a sus interesantes propiedades, esta especie puede servir como complemento para adelgazar. Usar la canela favorece con el control de la obesidad y puede sugerirse como un complemento para el manejo de la obesidad en control de dietas. También disminuye el apetito, ya que es rica en fibras, pero puedes utilizarla así. Para bajar de peso, se recomienda consumir entre 1 a 6 gramos de canela a diario, pudiendo utilizarse de varias formas, como te enseñaremos a continuación. 1. Té de canela. Los ingredientes son 4 palos de canela, unas cuantas gotitas de limón y un litro de agua. Para preparar, colocar los ingredientes en una olla y dejar hervir durante unos 10 minutos. Retirar los palitos de canela, exprimir unas gotitas de limón y beberlo tibio. Consumir 3 tazas al día antes del desayuno, almuerzo y cena. Para variar el sabor del té, también puede agregarle un pedacito de jengibre. Si no puede tomar el té sin azúcar, puede añadir edulcorantes naturales como stevia o miel. Agua de canela. El agua de canela se puede preparar colocando directamente un palito en un vaso de agua, dejándolo reposar durante unos minutos para que la canela libere los musílagos y gomas que ayudarán a aumentar la saciedad. También es posible preparar el té y colocarlo en la heladera o agregarle unos cubitos de hielo. Es posible adoptar algunas estrategias para incluir la canela en la dieta y obtener todos sus beneficios. Estas son Beber una taza de té de canela antes del desayuno. Añadir una cucharadita de canela en polvo en los cereales a la hora del desayuno. Añadir una cucharadita de canela en polvo en la fruta que se come durante la merienda o postre. 15 minutos antes del almuerzo y la cena, tome una taza de té de canela. Puede añadir una cucharadita de canela en polvo en un batido de yogur natural con una banana madura. O también tomar una cápsula de canela después de la cena o tomar un vaso de leche desnatada caliente con canela antes de dormir. Número 7 Asimismo, controla la diarrea de forma natural y regula el ritmo insensinal. Debido a esto, es altamente recomendable para todas las personas que sufren de colon irritable. También reduce los gases formados durante la digestión. Lo que evita la hinchazón intestinal. Y es una aliada para las náuseas. Se debe tomar precaución al utilizarla para controlar estos cuadros durante el embarazo. Pues la canela es tan fuerte que podría ser abortiva al consumirse en grandes cantidades. Mejor debemos evitarla en embarazo o si sospechas que estás embarazado. Número 8 Puede ayudar a cuidar la salud cerebral en adultos mayores. Ayuda a estimular el cuero cabelludo. Por ser un excelente desintoxicante y limpiador, es ideal para mantener un cuero cabelludo sano. Haciendo que el cabello crezca fuerte y saludable. La canela es un excelente multivitamínico. El cual puede suplementar las deficiencias de vitamina que tu cabello necesita para estar saludable e hidratado. Puedes utilizarla bien sea en aceites o infusiones. La canela se ha implementado cada vez más en el mundo de la cosmética. También te ayudará a evitar la caída del mismo. Sin duda, la canela nos ofrece mucho más de lo que podíamos esperar. Es deliciosa y tiene numerosos beneficios. La puedes añadir en muchísimos platos. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos que estés bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!